Joyería Laminita, que ofrece finos acabados en oro de 18 y 14 quilates y en platería finas. En Joyería Laminita, compramos toda clase de joyas y pagamos los mejores precios del mercado. Y recuerda que una joya demuestra amor y sentimiento. Y lo encuentras en la 321 de la Morris Avenue en Elizabeth, New Jersey. Teléfono 908-351-6252 o al 908-220-0306.